Al comienzo de una vida, una calle sin salida y yo Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo Mi corazón donde estuviste, va rodando triste y sin amor Te voy a olvidar, palabra de honor Paloma feliz Ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Te voy a olvidar, palabra de honor Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Ronald Tengo que olvidar la afinación excelente, los intervalos impecables Creo que fue, eso es lo que necesitamos de ti, ya la interpretación, no te estanques, crece, 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 porque vas a llegar a la final, tienes que llegar a la final, eres un ejemplo de crecimiento, tienes que llegar a la final Silencio Silencio por favor Estaba esperando el final Estaba esperando el cierre de la canción con un falsete, con muchísima fuerza y creo que fue estándar, de muchas noches que hemos visto tu crecimiento y que te hemos visto disfrutar, hoy era momento de hacerlo grande, voy a esperar al dueto Ronald, pero yo creo en ti, creo que eres un digno participante de la final de Chiapas, hazelo Ahora hizo falsete, sí hizo un falsete, el final lo hizo con el falsete, el final lo hizo con el falsete, dijo que esperaba un falsete mejor, no, 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 a ver, eso si Fere, perdón, él sabe hacer falsete, creo que usted está equivocado, hoy viene tu odio, hoy viene de muy dinámica Ronald, Ronald, felicidades, felicidades, eres tú, eso es lo más importante, cantas tú, es lo más importante, Felicidades